Bien, hablemos ahora de impuestos porque hoy, primero de noviembre, entraron en vigencia los impuestos saludables con los cuales el gobierno busca que los industriales paguen más por los alimentos que estarían afectando la salud de los colombianos. Daniela. Sí, Vilma, mira, estos impuestos ultraprocesados tendrán un incremento gradual, es decir, este año van a subir 10%, el próximo año 15% y finalmente en el 2025 el incremento será del 20% y además aplicará para los alimentos con alto contenido. En sodio, en grasa y en azúcar. Así es, por eso les vamos a mencionar cuáles son esos alimentos ultraprocesados que tendrán un mayor valor en el rubro de carnes preparadas, por ejemplo, como las salchichas, jamón y chorizo. En el caso de los productos de panadería tenemos las galletas de sal, las galletas de dulce, también están los brownies, pero ojo, el pan, por ejemplo, no va a subir de precio por este nuevo rubro. Esa es una noticia que alivia a muchos a los que les manda el pan. Y en confites y en frituras encontramos los chocolates, helados, crema de leche, el yogur, el suero, las mermeladas, el cereal para el desayuno, paquetes de papas, salsas, pastas, aderezos y harina para tortas. Ahora, sobre las bebidas azucaradas, el impuesto saludable aplica para gaseosas, para bebidas a base de malta, té, refrescos, néctares de frutas, también están los energizantes, las aguas saborizadas y las mezclas en polvo. Y precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña a esta hora la nutricionista Daniela Ovallos. Doctora, buenas noches. Primera pregunta, les contamos aquí a todos los televidentes para que nos cuente por qué el ministro de Hacienda aseguró que el gobierno no busca un alto recaudo con este impuesto, sino reducir la diabetes, enfermedades renales o problemas de obesidad en el país. ¿Cómo afecta la salud, el consumo de este tipo de productos? Muy buenas noches a todos, buenas noches Vilma y Daniela. Bueno, realmente esta estrategia de control de sodio, de azúcares añadidos y de grasas saturadas va a tener un impacto o esperamos que tenga un impacto significativo en la disminución de hipertensión, de sobrepeso y obesidad en la población, teniendo en cuenta que más de la mitad de la población colombiana en este momento está padeciendo de exceso de peso y sabemos que el exceso de peso puede llevar a muchas otras patologías como lo son la diabetes, enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de muerte a nivel mundial de diabetes, por ejemplo, que es la causa número 6 de mortalidad a nivel de Colombia. Entonces creo que estos son las consecuencias positivas que se esperan con este tipo de estrategias en los impuestos a estos productos. Sí, doctora, mire, quisiéramos saber también cómo este impuesto a los ultraprocesados podría beneficiar a los niños y a las niñas en nuestro país. Es un punto muy importante el de la infancia, pero también creo que es la educación un punto clave en el que hay que tocar con los niños. El restringir en este momento este tipo de productos ultraprocesados, altos en azúcar para el mercado, en las familias, puede ayudar mucho a disminuir las tasas de obesidad y de sobrepeso en los niños, que también tenemos muchas patologías derivadas de este exceso de peso en los niños, como lo son dislipidemias, hay niños ya con colesterol alto, triglicéridos elevados, diabetes en edades muy tempranas, pero también hay que tratar un tema muy importante que es el tema de la educación, sobre todo en los niños. A un niño no solamente basta con prohibirle el consumo de estos alimentos, sino hay que educarlo en cuáles son los alimentos que sí debe consumir y cuáles son los que debe incluir en su rutina diaria. Bien, doctora Ovallos, nos gustaría saber si el excesivo nivel de azúcar de los ultraprocesados podría generar esa adicción en las personas que lo consumen. Bueno, en los estudios científicos se habla de que posiblemente todo lo que genere placer al cuerpo puede causar adicción, y ahí hablamos del azúcar como uno de estos posibles detonantes de estos sentimientos de gusto y de placer. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, desde edades tempranas, cuando se estimula el consumo de alimentos muy dulces, nuestro cuerpo genera sensaciones de placer, de gusto, nos gusta obviamente el sabor dulce, y por eso puede llegar a causar un tipo de adicción, si así se quiere llamar, a consumir estos alimentos con más frecuencia, buscando controlar nuestras emociones por medio de la alimentación. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando se entra en esta relación de emoción y alimento, y sabemos obviamente que el azúcar es un componente que genera placer a nivel de las papilas, y a nivel también de nuestro cerebro, de nuestros neurotransmisores. Sí, doctora, usted mencionaba ahorita dos aspectos muy importantes, uno la educación, y dos, que no solamente consiste en la prohibición. Yo quisiera que le contara a esos papás y esas mamás que nos están viendo ahorita, entonces, ¿cómo se escogen los alimentos correctos o los alimentos más saludables, no solamente para sus hijos, sino para toda la familia? Sí, ahí hablaste de un punto muy importante, y es que los niños aprenden con el ejemplo, entonces no solamente son los niños los que deben aprender a alimentarse saludables, sino los padres tienen que hacer esta labor mediante el ejemplo, y todo empieza en el momento en que hacemos mercado, cuando van con sus hijos, generalmente uno puede ver las familias en el supermercado, enseñarlos a hacer elecciones saludables, no entrar a prohibir, eso no se puede, o eso está prohibido, sino ¿por qué no? o es mejor esta opción, porque esto te ofrece estos nutrientes, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a estar más sano, a tener más energía, y estos productos que son ultraprocesados se pueden consumir de vez en cuando, porque obviamente siguen siendo parte cultural, o siguen estando presentes en algunas celebraciones, es muy importante que los padres empiecen ellos mismos a llevar una alimentación saludable, empiece también a haber un mercado más saludable en casa, y de esta manera los niños van a adoptar estos patrones de conducta, por medio del ejemplo es la forma más clara de empezar a incentivar los buenos hábitos en los niños. Es la nutricionista, doctora Adriana Ovallos, gracias por estar con nosotros aquí en RTBC Noticias, y ayudarnos a entender un poco, a tener el contexto más claro de los efectos que tienen en la salud los alimentos ultraprocesados. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.